Oiga usted, ¿qué es lo que come? Cacahuetes gigantes, la fama de Alton's. ¿Cómo es? La fama de Alton's. La fama de Alton's. ¿La fama qué? La fama de Alton's. Ya la había entendido, la fama de eso de lo que sea, de como el... Cacahuetes en lata. ¿A dónde vamos a llegar? La fama de Alton's.